Hola, bienvenido al Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir. Desde la región del Maule, hemos preparado para este importante evento dos paneles junto a la Universidad de Talca, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Católica del Maule. En este primer panel, denominado Lugar del Futuro en las Sociedades Democráticas, nos contactaremos vía online con el expositor Daniel Inerariti, filósofo y ensayista español, profesor de filosofía política y social en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Antes de comenzar con el invitado internacional, les presento a los panelistas que me acompañan. Javier Agüero, Águila, doctor en filosofía por la Universidad París VIII, académico y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Lorena. Les presento también a Manuel Marfán Lewis, economista de la Universidad de Chile y doctor de Yale University, académico de la Universidad de Talca. Hola, bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Tenemos además saludos de autoridades. Valoramos la iniciativa de generar conocimiento desde las regiones. De esta forma, la descentralización de las ideas deja de ser solo una buena intención y se transforman en hechos concretos, ejemplificando en la actividad que nos convoca. Para una casa de estudios pública y regional como lo es la Universidad de Talca, es una responsabilidad primordial tener un rol activo en esta discusión que a todos nos involucra. Desde ya, le damos la más cordial bienvenida a los expositores y a panelistas y a todos quienes participan en esta interesante jornada. Mucho éxito. Bueno, quiero dar un saludo especial a todas las personas que hoy día se están conectando y nos están viendo. Muy bienvenidos a este Congreso Futuro, que es una experiencia que nace en el Parlamento del país y que es una excelente oportunidad, una democrática oportunidad de poder acceder al conocimiento. En esta oportunidad, el tema es aprender a convivir. Este aprender a convivir hoy día resulta tremendamente importante porque no solamente nos referimos a las personas y la relación entre las personas o en las sociedades, sino que también con el medio, con la naturaleza, con la ecología. Hoy es estrictamente necesario aprender a generar espacios de buena convivencia también con los bienes naturales y con todos los que nosotros somos y con todas las personas que nos rodean. Dos temas tremendamente importantes que se van a abordar en el MAULE, que son, por una parte, el espacio del futuro en las sociedades democráticas y también la universidad y la ciencia. Temas fundamentales que tienen que ver con este aprender a convivir. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, agradecer también especialmente al senador Coloma y al rector Álvaro Rojas para que nos permitan y para que ellos también, de alguna manera, contribuyan siempre, como lo han hecho hasta ahora, en este proceso del acceso democrático al conocimiento. Especialmente al senador Coloma decirle que estamos muy agradecidos que el Parlamento, en términos generales, tenga una preocupación muy grande respecto de esto. Un abrazo a todos y que, por favor, aprovechen de la mejor manera posible este espacio. Para la Universidad Autónoma de Chile es un orgullo participar en el Congreso en el futuro y creemos que es una actividad que no solamente se realiza y se lleva a cabo en beneficio de Chile, sino que de toda nuestra sociedad. Mirar el futuro, tratar de anticiparse al mismo, tratar de acomodarse a los desafíos, es, sin lugar a duda, un gran desafío para la sociedad chilena. Estimadas autoridades regionales, universitarias y público que siempre nos ha acompañado en el Congreso del Futuro. Aquí estamos de nuevo, contra viento y marea. Es difícil organizar este tipo de encuentros con las pandemias, con las dificultades que hemos tenido, pero no hemos querido bajar los brazos. Y por eso hemos querido hacer nuevamente este Congreso, bajo la lógica de aprender a convivir. ¿Cómo entendernos el mundo que viene con la experiencia que hemos tenido y con la tecnología, la ciencia que se va sumando? Y, por cierto, el Maule va a ser uno de los lugares centrales de esta discusión. Para mí ha sido muy relevante, como miembro de la Comisión del Congreso del Futuro, siempre dar la pelea porque las regiones puedan tener acceso directo a aquellas novedades, a aquellas reflexiones, a aquellos elementos que hacen que podamos funcionar mejor hacia adelante. Ahora vamos a concentrar en este periodo, este día, es más en la política, pero no en la política partidista, la política grande. En las cosas que nos tienen que unir, más allá de la divergencia cotidiana, en aquellas cosas que tenemos que enfrentar juntos, hacer lo que viene. Así que, una invitación grande, afectuosa, sigamos en lo mismo y este Congreso del Futuro nos dé ánimo para que en los años que sigan podamos ya, mucho más presencialmente, con más gente, poder reactivar esta cosa que nos hace bien, porque escucharnos nos hace bien. A continuación, daremos inicio a la exposición de Daniel Inerariti, filósofo y ensayista español. Nos contactamos vía online. Daniel, por favor, bienvenido, y lo escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias. Cuando recibí la invitación a participar en este Congreso del Futuro, me dio una gran alegría, porque, primero por el afecto que tengo a Chile, pero también porque llevo muchos años insistiendo en que el tema del futuro es el gran tema, el tema ausente de nuestros debates y de nuestras prácticas democráticas. De alguna manera, me parece que nuestras sociedades están consumiendo su futuro de una manera insostenible, si se puede decir así. Y la hipótesis que yo he manejado y que he escrito en alguno de mis libros, especialmente en la teoría de la democracia compleja, es que la reintegración del futuro en nuestra vida democrática puede ser un elemento de transformación y de innovación política. Comienzo con esta constatación. Somos una sociedad, unas sociedades muy distraídas en el presente. Tenemos una cantidad de problemas que solamente se pueden abordar si damos paso a agendas políticas de largo plazo. Lo que ocurre es que los mandatos temporales de los gobiernos, los periodos legislativos, etc., son poco adecuados para gestionar decisiones irreversibles, daños irreparables. El hecho, por ejemplo, de que hay muchas de nuestras decisiones sociales, colectivas, tecnológicas, no solamente distribuyen costes y beneficios entre diferentes sectores y grupos sociales, sino también entre distintas generaciones y largos periodos del tiempo. De alguna manera, estamos parasitando, ocupando el presente de generaciones futuras, condicionando, a veces, ilegítimamente, o por lo menos sin hacernos la pregunta acerca de si eso es correcto o no. Los gobiernos de mañana se encontrarán con problemas fiscales, medioambientales, sociales, de diverso tipo. Y, por tanto, se podría decir que, de alguna manera, el futuro es como la circunscripción desatendida en la política actual. Es como si fuera un país extraño, un país que no tiene nada que ver con nosotros, sobre el que podemos arrojar la basura. Yo suelo utilizar la metáfora del futuro como el basurero del presente. Un lugar donde arrojamos, como arrojamos irresponsablemente a veces la basura, arrojamos muchos problemas que no somos capaces de gestionar. No anticipamos escenarios futuros, no atendemos suficientemente a los riesgos, mantenemos políticas manifiestamente insostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental, etc. Y creo que nuestros sistemas políticos sufren esa falta de atención o esa atención selectiva y, además, tienen una escasa capacidad estratégica. De alguna manera, nuestros sistemas políticos son sistemas que gestionan con aplicación y trabajan en un horizonte temporal muy corto y que ceden con mucha frecuencia a la tentación de desplazar las dificultades hacia el futuro a costa de las generaciones siguientes. Creo que esto tiene una explicación muy sencilla, que es que ningún gobernante actual y ningún votante actual tiene muchos incentivos para trabajar sobre asuntos que no le van a afectar a él o a ella personalmente. Y esto nos obliga a una reforma política, a un conjunto de reformas políticas a las que luego me referiré. Fundamentalmente porque el futuro se nos ha convertido en un problema político de primera magnitud. ¿Por qué? En primer lugar, el futuro ya no es lo que era. Es decir, el futuro ya no es algo lejano, inexorable y en continuidad con el presente. Esa triple propiedad, lejanía, inexorabilidad y continuidad, ya no la tiene el futuro. El futuro ya no es un tiempo lejano. Seguramente, si preguntamos a un abuelo nuestro cuando oye la palabra futuro, cuando oía la palabra futuro en que estaba pensando, seguramente estaba pensando en algo que iba a suceder dentro de 40 o 50 años. Cuando nosotros oímos la palabra futura, estamos pensando en la obsolescencia de cualquiera de nuestros dispositivos tecnológicos, es decir, 4 o 5 años. Es decir, que el futuro ya no es algo muy lejano, sino que de alguna manera se nos acerca y estamos cada vez menos tiempo en el presente. En segundo lugar, el futuro no es algo inexorable. El futuro es algo que está, en buena medida y de una manera complicada de entender a veces, condicionado por nuestras decisiones presentes. Si en otras épocas de la historia lo que se hiciera en el presente tenía poco impacto sobre el futuro, hoy en día, con nuestras tecnologías, con nuestra capacidad de configuración de escenarios financieros, etcétera, etcétera, tenemos una grandísima capacidad de condicionar el futuro. En tercer lugar, la idea de continuidad se ha quebrado. El futuro no es la continuación del presente en términos cuantitativos. Yo recuerdo, los académicos aquí presentes, seguramente tendréis ejemplos similares, cuando en la universidad toda la pregunta era cuánto creceremos, si habrá una facultad más o cuántos alumnos más tendremos. Pensábamos en una línea de continuidad. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Una gran reflexión en torno a acerca de qué es la universidad y para qué sirve la universidad. Es decir, nuestras preguntas son mucho más disruptivas, no se inscriben en un horizonte tranquilizante de continuidad. En este contexto, tenemos otro problema añadido a este, y es que el conocimiento del futuro es muy difícil. Todas las agencias que en otras épocas de la historia trataban de adivinar el futuro, lo hacían con procedimientos de gran simplicidad, con proyecciones lineales. Hoy en día, el conocimiento del futuro nos resulta extremadamente difícil, en buena medida porque los humanos hemos tenido un sistema para conocer el futuro que era proyectar el pasado sobre el futuro en una estructura lineal. En un horizonte como el nuestro, con grandes dilrupciones, ya no podemos hacer una cosa que antes, si me permiten la simplificación, era relativamente sencilla, que era aprender del pasado. ¿Cómo aprendíamos los humanos del pasado? Es decir, ¿cómo representábamos el saber? El saber lo representábamos como un hombre anciano, varón, por supuesto, con barba blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque no respondía solamente a un horizonte mitológico, sino al hecho cierto de que los humanos nos hacíamos más sabios en la medida en que avanzábamos en el tiempo. Ser mayor era ser sabio. Hoy en día, cualquiera de nosotros tiene la experiencia de que, desde algunos puntos de vista, ser mayor es ser cada vez más ignorante, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. Seguro que a nosotros muchos problemas tecnológicos nos arreglan nuestros hijos, ¿no? Bueno, es el sector donde esa disrupción es más clara, ¿no? Es decir, seguramente nos piden consejo en muy pocas cosas, o cosas a lo mejor muy sustanciales, pero no en esas cosas tan aceleradas. A mí me gusta decir a este respecto que, de alguna manera, si los humanos antes aprendíamos del pasado, ahora lo que tenemos que hacer es aprender del futuro. Es una paradoja, ¿no? Tenemos que aprender del futuro. Es decir, un futuro, además, por cierto, que no es objeto de oráculos, de adivinación, como si fuera a producirse algo de manera inexorable, sino que más bien tiene que ver con el equipamiento a nuestros sistemas políticos para navegar por él, para identificar bien esos riesgos, etc. Yo esto lo podría, lo podríamos llamar esto, lo podríamos llamar politización del futuro. Es decir, deberíamos relacionarnos con el futuro de una manera más estratégica y menos oportunista. Tendríamos que convertir al futuro en una reflexión colectiva, un tema de reflexión colectiva. Precisamente esto que están ustedes haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hay bienes comunes y males comunes, como las crisis, que solamente se pueden asegurar articulando medidas inmediatas con el largo plazo, teniendo en cuenta dimensiones de largo plazo. El medio ambiente, la paz, la estabilidad institucional, la sostenibilidad en general, son asuntos que requieren cambios a nivel individual y colectivo para introducir en nuestra vida y en nuestras instituciones una perspectiva temporal más amplia. Por eso, tenemos que volver a situar al futuro en un lugar privilegiado en las sociedades democráticas. El futuro tiene que ganar peso político. Porque el problema es que el futuro es políticamente débil, ya que el futuro no tiene abogados poderosos en el presente. En el presente se hacen valer los lobbies, los grupos de presión que representan a personas existentes y que se sienten representadas. Pero, ¿quién representa a las generaciones venideras? ¿Quién representa al futuro del planeta? ¿Quién representa riesgos, oportunidades, crisis que van a venir en el futuro? Creo que el futuro se ha convertido en nuestro principal problema, pero, me gustaría subrayar esto para no ser solamente negativo, también nuestra mayor solución, nuestra vía de solución para proceder a una reforma de la política. Si consiguiéramos, y ahora daré alguna idea de cómo creo que se podría hacer esto, si consiguiéramos que el futuro ganara peso político en el presente, seguramente esto implicaría una reforma de nuestras instituciones, de nuestra cultura, política, de nuestra manera de consumir, de producir, que tendría unos grandes efectos sobre la sociedad actual. A mi juicio, la solución para esta cuestión tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar gobernanza anticipatoria, es decir, cómo conseguimos una cultura política, un diseño institucional que estimule la decisión motivada en el largo plazo, una decisión que proteja los intereses futuros, que mejore los instrumentos de previsión, que promueva la solidaridad no solamente horizontal, sino también intergeneracional, que promueva la reflexión acerca de las implicaciones futuras de las actuales tendencias. Esto implicaría una redistribución de los costes y de los beneficios, no sólo entre los sujetos contemporáneos, que es el gran objeto del Estado social y democrático, sino entre quienes viven en distintos tiempos, en distintos horizontes temporales. De alguna manera lo que tiene que hacer una gobernanza anticipatoria es fortalecer la voz de quienes están pobremente representados y limitar, restringir el poder de los que están sobre representados. Para esto hay, fundamentalmente, a mi juicio, dos vías. Una, la que tiene que ver con lo que podríamos llamar las instituciones de la sostenibilidad política, es decir, crear instituciones o bien ad hoc, como puede ser este Congreso del futuro, que tendrá una duración determinada o bien fortalecer dentro de las instituciones actualmente existentes aspectos, dimensiones, comisiones que se preocupen especialmente de la sostenibilidad. Hay, por ejemplo, debatíamos hace unos días con el Senado de Chile, esa posibilidad de que los Senados se conviertan en cámaras de futuro o que tengan una comisión específica que se dedique precisamente a analizar ese tipo de cuestiones que no se pueden resolver en una legislatura. Puede haber también instituciones sin rango constitucional, no solamente parlamentos o gobiernos, que tengan una mayor flexibilidad, pero que establezcan lo que en teoría política se ha llamado los commitment devices, los dispositivos de compromiso, es decir, instrumentos políticos para conseguir que individuos, organizaciones, instituciones, gobiernos, actúen contra su propia miopía, contra su propio oportunismo, o que mantengan una determinación de actuar según el curso de acción y fines acordados. Esto puede tener que ver con, por ejemplo, limitar los costes de oportunidad del comportamiento oportunista, introducir mecanismos para el establecimiento de objetivos políticos de largo plazo. Por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son compromisos que vinculan a gobiernos de distintos países, pero que también vinculan a gobiernos de distintas temporalidades, al gobierno actual y al gobierno futuro y al gobierno de pasado mañana. Negociar y diseñar políticas y programas que sean poco alterables en el futuro. Por supuesto, esto no lo podríamos hacer en todas las materias, porque entonces ataríamos de una manera antidemocrática la libertad de decisión de los gobiernos y de las sociedades futuras. Pero en algunos aspectos que tenemos que debatir y a los que tenemos que dotar de legitimidad, es muy razonable que diseñemos políticas que sean poco alterables en el futuro. Puede también esto darse con instituciones no gubernamentales, en la forma de consejos de planificación, de cintas, de equipos de diseño estratégico, unidades de perspectiva, etc. Hay muchas instituciones que pueden hacer esto. En última instancia, lo que se trata es de conseguir que haya o bien dimensiones de nuestras instituciones o bien instituciones diferentes de las que actualmente tenemos que de alguna manera estén sustraídas del ciclo político electoral y que de alguna manera represente expectativas y compromisos a largo plazo o los intereses de aquellos que están electoralmente o etc. La última propuesta que les hago muy someramente porque daría para un tratamiento muchísimo mayor es el tema de las crisis. Estamos en estos momentos en una crisis además pandémica. Tenemos muy reciente y todavía los daños de una crisis económica en medio de una crisis climática es decir me da la impresión de que no exagero si digo que los agentes políticos no dejan de agitarse ante la menor irritación pero el sistema político en su conjunto es incapaz de identificar de anticiparse y de gobernar crisis que de algún modo eran previsibles pero por lo visto no tanto y dentro incluso de la propia crisis sanitaria hemos visto como hemos actuado bien en una dimensión de la crisis pero no hemos anticipado bien efectos laterales que nuestras decisiones tomaban etc. Es decir en última instancia lo que quiero decir con esto es que gobernar bien hoy en día con este horizonte acelerado en unos espacios interdependientes es imposible si nuestros sistemas políticos no exploran el horizonte y si continúan cerrando los ojos a problemas latentes o a problemas incipientes que por cierto terminan siendo los problemas más relevantes si no dejan de tratar los síntomas y se empeñan en luchar contra las causas si en lugar de tener tanta dependencia de los electores actuales piensan en las generaciones futuras las crisis son muy mal anticipadas muy poco anticipadas e incluso cuando han pasado tampoco estamos especialmente de acuerdo acerca de cómo interpretarlas y qué cosas debemos aprender de ellas a mí me han preguntado muchísimas veces a lo largo de esta crisis de la pandemia qué vamos a aprender o todavía más radicalmente vamos a aprender creo que la gestión estratégica que es algo de lo que andamos muy escasos nos requiere nos exige un ejercicio de imaginación de futuros conflictos y de crisis sobre todo porque no tenemos ningún motivo para suponer que la siguiente crisis va a ser como las anteriores la extrapolación de experiencias pasadas no es suficiente recuerdo cuando empieza la pandemia una de las primeras cosas que a alguien se le ocurrió decir es que nos fijáramos en la crisis de la anterior pandemia la llamada gripe española y evidentemente enseguida nos dimos cuenta de que no tenía nada que dar por muchas razones no estábamos en un mundo globalizado no había tanta movilidad por supuesto el desarrollo tecnológico era muy diferente no había vacunas en fin muchas cosas con esto quiero ilustrar la idea que decía al principio de que no podemos permitirnos el lujo de aprender del pasado porque el pasado nos va a enseñar muy poco nos va a enseñar muy pocas cosas y la extrapolación mecánica de experiencias pasadas nos va a conducir a grandes errores en definitiva creo que estamos ante cosas que están sucediendo que no se resuelven con gabinetes de crisis es decir eso que se constituye cuando la crisis ya ha tenido lugar y cuando ya lo que se puede hacer es remediar parte de sus consecuencias lo que estoy planteando es que los gobiernos mejoren su capacidad de pensar y actuar estratégicamente en un mundo que está cambiando radicalmente tenemos termino con esto tenemos que prepararnos este sería mi mensaje final para gobernar un mundo en el que no va a haber crisis ocasionales no va a haber de vez en cuando una crisis sino que vamos a vivir en una inestabilidad mayor de la que éramos capaces de gestionar esta es mi mi hipótesis viendo cómo se solapan y se acumulan en las crisis no estamos ante la decisión de cambiar de política o de cambiar de gobierno que gobierne ahora la izquierda y luego la derecha ni ante una reforma administrativa yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar y de transformar la política o bien simplemente continuar con un sistema diseñado para un mundo que ya se fue muchas gracias muchas gracias Daniel por tu exposición en este congreso futuro y ahora dejamos nuestro panel algunas preguntas por favor Javier Manuel tenemos cinco minutos si tienen cinco minutos exactamente bueno muchas gracias profesor y tiene Rarity mi impresión es que todo lo que usted ha señalado lo que usted plantea siendo muy interesante ciertamente se mueve al interior de un ámbito imaginativo también muy consistente también muy denso en el sentido de cómo pensar políticamente el futuro lo que no tiene lo que no tiene un menor grado de intensidad poética fíjese hay un poeta chileno Jorge Tellier que dice bueno en un verso en uno de sus poemas digamos dice siento nostalgia del futuro y ese verso a mi modo de ver desarticula temporalmente desarticula el tiempo o esta idea cronológica del tiempo porque uno siente nostalgia del pasado uno podría sentir nostalgia del futuro en teoría y tal y cual como se nos ha explicado en Occidente el funcionamiento del tiempo lineal y de alguna forma la pandemia nos ha hecho preguntarnos también o por lo menos a algunos o algunas de qué sentiremos nostalgia una vez que felizmente se escorchen las botellas de champaña y se diga la pandemia se acabó ahí yo creo que se va a desatar un duelo mundial una nostalgia por todo lo perdido por las miles de vidas que se llevó esta pandemia y al mismo tiempo se va a recomponer o se va a rearticular o va a volver a haber un articulado de una democracia probablemente muy diferente pero todo lo que estoy diciendo hasta el momento y en este mismo sentido no tenemos ninguna seguridad porque el verso de Jorge Tellier siento nostalgia del futuro apunta a una indeterminación que es tan especulativa como el futuro mismo por eso señalo de que el planteamiento suyo al mismo tiempo que es poseedor o posee una gran intensidad imaginativa no deja de tener tampoco una fuerte densidad poética ese es el primer comentario que quería hacer en este sentido cuando usted señala particularmente o nos habla sobre el tema de los avances tecnológicos y como de alguna manera esto acelera la historia yo no podría estar más de acuerdo con eso que usted pero no sé si acelera la historia o más bien sintomatiza o cristaliza el síntoma de la historia propiamente tal ¿en qué sentido lo digo? la revolución francesa no tuvo iPhone en mayo del 68 no había WhatsApp y sin embargo fueron fracturas enormes y momentos históricos extremadamente determinantes que lo cambiaron todo de ahí en adelante entonces considerando el enorme impacto de estos eventos históricos que carecían de la tecnología que hoy tenemos uno podría decir inicialmente que bueno la tecnología efectivamente acelera algunos procesos pero yo pienso que más bien acelera el síntoma y acelera la queja socialmente hablando por decirlo así o la estabiliza de una manera más rápida sin embargo los procesos sociales obedecen a sedimentaciones mucho más profundas y mucho más largas que pocas veces tienen que ver necesariamente con el auge o digamos la refundación permanente de tecnologías que pocas veces sabemos también manejar por lo general la tecnología va adelante más adelante que nosotros llega el último iPhone tenemos que aprender a manejarlo ella sabe más de sí misma que nosotros de ella pero creo que eso a mi humilde modo de ver creo que la tecnología en ese sentido no desactiva no inhabilita no desarticula la forma histórica tradicional en la cual las grandes fracturas políticas y sociales se han generado y lo último que quería señalar y que me inquieta mucho de lo que usted señala y me interesa mucho también y aquí le hago la pregunta igualmente el futuro como espacio de reflexión política como potencial espacio de reflexión política es decir el futuro como una suerte de nueva agora ahí donde la política parece estar hoy día en un estado agonal yo vengo de una tradición de formación más bien francesa por lo tanto me adhiero a autores y autoras como Chantal Mouffe Laclau Jacques Rancière bueno el mismo Jacques Derriade etcétera que ven en la política básicamente un estado terminal y usted edifica sobre ese potencial estado terminal un futuro en el cual la política tendría lugar y esto me parece tremendamente interesante desde su planteamiento en primer lugar porque el futuro pareciera reivindicarse como ese espacio común en donde los seres humanos hombres y mujeres digamos nos reencontraremos en un ecosistema colectivo donde podremos tomar decisiones que todavía no son tomadas pero podrían llegar a serlo ahí de nuevo la imaginaría muy potente de su propio planteamiento ¿haremos política? ¿existe política? sí pero en el futuro por lo tanto el futuro articula un espacio imaginario porque el futuro por más que lo planteemos como lo estamos planteando no podemos controlarlo articula un espacio imaginario en donde nos vamos a reencontrar en torno a un vínculo común como decía Narendt por ejemplo en un mundo en un cosmos en una organización en donde los diferentes seres humanos de alguna u otra forma podamos compartir una perspectiva una mirada o podamos tensionar las cosas respecto de algo entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo el futuro ahí donde lo entendemos como este nuevo espacio donde lo común alcanzaría un espacio de realización o su propia realización donde lo político alcanzaría su propio lugar de realización ¿cómo este futuro podría acceder a lo que es lo propio de la política? hago la diferencia que hace Chantal Mouffe entre la política y lo político la política como las instituciones el Estado el Parlamento etcétera y lo político como aquello que corre por fuera de los márgenes institucionales que podríamos llevar fundamentalmente sociedad civil ¿no? termino acá entonces ¿cómo este futuro que parece ser auspicioso en términos de que nos va a permitir reencontrarnos puede acceder a lo propio de la comillas la política es decir esa política que está habitada por intereses que está habitada por muñecas por cinturas por la búsqueda del poder y por esta natural vocación y por esta voraz y natural hambre del ser humano a obtener el poder es que el futuro podrá liberarnos de esos vicios tradicionales y típicos que ha encarnado la política desde sus principios más clásicos hasta el día de hoy le agradezco mucho profesor muy inquietante todo lo que nos ha dicho muchas gracias Javier adelante muchas gracias ¿cómo está profesor? bueno yo no soy filósofo soy economista nadie es perfecto y le voy a hacer una pero además de académico tengo una larga vida en el sector público trabajo en el ministerio de hacienda en el banco central por largos años y a esta altura de mi vida probablemente soy el mayor de todos los que estamos acá me gusta pensar el pensamiento profundo y quiero compartir con usted una reflexión sobre de dónde agarrarse cuando todo está cambiando si entendí bien el mensaje de fondo cómo evitar que el oportunismo haga daño en un mundo que cambia mucho y poner ciertas reglas de comportamiento en algunos temas de manera de ordenar la construcción de un futuro incierto esa es una reflexión que en economía se da mucho y que proviene de teorías de juegos y sin ir más lejos dos importantes premios nobel de economía que eran y presco con instrumental matemático dijeron el comportamiento típicamente oportunista de la política hace que cuando están a cargo de la política monetaria haya equilibrios de alta inflación y que por lo tanto es mejor que la democracia renuncie a un grado de democracia y tenga bancos centrales autónomos que no dependan del poder político de manera que la política monetaria se base en reglas que van más allá de los ciclos electorales yo creo que es un ejemplo clásico de lo que yo entendí que usted estaba diciendo en su presentación buscado desde la economía ahora lo que uno no puede evitar es que la política sea oportunista y que los negocios sean oportunistas porque es la esencia de ser que es imposible pedirle a un político que piense distinto antes de la elección que después de la elección entonces y por lo tanto yo la reflexión que hago quiero aprender algo del pasado y quiero que rescato del pasado muy lejano para de donde agarrarse hoy día hoy día estamos viendo un mundo demasiado cambiante y que a diferencia de los cambios anteriores que hemos vivido en el último desde la revolución industrial hasta ahora ha puesto en cuestión el poder de la clase política el poder de las empresas y en general el poder de los centros de poder tradicionales de las sociedades liberales y probablemente muy ayudado por las redes sociales que ha permitido darle voz a millones de personas que antes no tenían voz con una exageración en la disponibilidad de información que hace imposible procesarla y que ese procesamiento lamentablemente lleva a que finalmente la gente lee solo las cosas con las que está de acuerdo y por lo tanto se forman yetos de las distintas tribus que construyen su pensamiento discutiendo entre iguales con todas las taras endogamia que eso genera en la construcción de ideas ahora en economía propiamente tal lo que uno tiene hoy día es que de las 10 empresas más grandes del mundo hoy medida por el valor bursátil de esas empresas ya no hay empresas europeas no hay empresas japonesas son todas chinas o de Estados Unidos 8 de esas 10 empresas son plataformas industriales perdón plataformas digitales ya ninguna de esas empresas existía hace 30 años atrás y entonces yo me pregunto cuando ¿qué puede saber uno cuando le cuesta entender cuando ha habido un proceso parecido a este para atrás donde hay donde hay una irrupción de una parte importante de la humanidad dando opinión y participando cuando antes no lo hacía a velocidades impresionantes y poniendo en cuestión los poderes establecidos bueno yo tengo un ejemplo y es la invención de la imprenta cuando se inventó la imprenta eso llevó a cambios gigantes el más famoso de todos fue Martín Lutero que con sus 96 verdades las imprimió y circulaban las ideas de Martín Lutero por toda Europa en dos meses esa es una velocidad que no había existido nunca antes en la historia y frente a la cual los poderes establecidos no pudieron luchar porque antiguamente a los arrianos los paulinistas todos los disidentes de la iglesia católica apostólica romana la mejor manera era usar métodos medievales ya o sea matarlo o incluso con aniquilaciones masivas a todos los que ya había convencido en este caso es imposible porque como uno mata un papel que ya fue impreso y que circula por todos lados y resulta que eso generó yo creo que es la principal no la única pero la principal causa de la modernidad actual porque en los países protestantes donde había que leer las escrituras es donde la tasa de alfabetización empezó a crecer ya desde el siglo 16 de manera muy fuerte promediando la segunda mitad del siglo 19 ya Alemania los países nórdicos Estados Unidos tenían tasas de alfabetización cercana al 85% en España era de 5% en Italia de 25% pero no era mucha gracia en Italia porque era el país más letrado al comienzo del renacimiento también con 25% y se quedó estancado son los países que adoptaron esta nueva modernidad y que fueron los más y hoy día somos la modernidad que se construyó esa modernidad que se construyó es una herencia a mi juicio de los protestantes de las ideas protestantes del norte de Europa entonces ese mundo que se construyó y la administración de esa nueva modernidad no tenía por qué ser la democracia podría haber sido una burocracia que en nombre de la nación y de la raza gobernara o en el otro extremo una burocracia que en nombre del pueblo o del proletariado oprimiera a la sociedad entonces pero no es casualidad que hayan sido las ideas liberales las que hayan finalmente denominado porque la gracia es que las ideas liberales son mucho más inclusivas en darle la posibilidad a las personas para que se expresen y donde donde no se excluya a los disidentes necesariamente y por lo tanto hay más aporte y más riqueza entonces yo digo que es muy posible que estemos iniciando un periodo parecido al que se inicia con la inversión de la imprenta donde hay también una irrupción de formas de comunicarse que son mucho más rápidas que las del pasado con la inversión de la imprenta aparecieron también los anónimos aparecieron los pasquines la pornografía una serie de taras que también vemos en las redes sociales hoy día pero ¿qué es lo que va a quedar de estas redes sociales? y mi apuesta es que lo que va a quedar son comunidades humanas que son mucho más participativas de la discusión pública ¿con qué instituciones? no tengo idea pero si me toca optar ¿qué es lo que rescato yo de esas ideas? yo por lo menos ante conflictos de este tipo más filosóficos yo prefiero un mundo más bien liberal yo viniendo de la social democracia yo fui por años militante del partido socialista pero las ideas socialdemócratas están dentro del ancho del camino que se abrió en aquel entonces un camino ancho que permitía desde la social democracia una derecha más conservadora que podían transitar por ese mismo camino entonces ese camino de ideas o convicciones más bien liberales es algo a la cual uno no puede aceptar que se destruyan y hoy día tiene una izquierda que tiende a funar a los disidentes lo cual es bastante autoritario muchas gracias Manuel con eso termino pero esta la reflexión ya me faltó la rúbrica no más bueno Daniel si perdón Daniel si necesitas responder las preguntas el debate muy bien pues sin abusar de mucho del tiempo que ya he tenido extenso antes y agradeciendo las dos intervenciones sí que me gustaría decir de entrada que están llenas de sugerencias y habéis lanzado los dos capotes hacia muchos sitios donde me gustaría entrar y decir algo o aunque sea mostrar mi ignorancia sobre buena parte de los de las preguntas y los interrogantes que que habéis lanzado en la en vuestras intervenciones para no para no estenderme demasiado haré una pequeña una pequeña síntesis lo cual no significa que que cosas que no vaya a responder o sobre las que no vaya a hablar no carezcan de interés Javier bueno yo también soy de formación en parte francesa aunque no con Chantal Moufes sino más bien con otra escuela la escuela de Gossain Ballon y de otros otros filósofos políticos pero a Chantal por ejemplo la conozco mucho y he tenido ocasión de discutir con ella sus tesis con las que estoy diría solo parcialmente de acuerdo pero pero es una buena amiga y es una una gran filósofa vamos a ver yo diría lo siguiente en primer lugar es verdad que hemos entrado a mi juicio en un horizonte de desde el punto de vista social cognitivo cultural que yo ya le he puesto un título en el en el próximo libro mío que sale el mes que viene la sociedad del desconocimiento creo que entramos entramos en un espacio que tenemos que colonizar donde tenemos muchos más interrogantes más ignorancia más riesgos no fácilmente identificables más opacidad más resistencias incluso y menos evidencias de lo que estábamos acostumbrados y esto nos va va a generar fenómenos de muy diverso tipo puede generar en unos irritación en otros melancolía en otros nostalgia está detrás de los movimientos antivacunas y de el terraplanismo está también detrás de ciertos fanatismos creo que hay una constelación en la cual muchas cosas han dejado de tener la evidencia el carácter incontrovertible que tenían y esto va a hacer que nuestros debates en el futuro vayan a ser especialmente intensos efectivamente también coincido contigo en que lo fundamental de la repercusión fundamental de la aceleración tecnológica es acelerar el gap el desfase entre esa misma aceleración y una sociedad que es democrática que tiene instituciones que lógicamente aspira a gobernar ese desarrollo tecnológico pero tiene una gran dificultad no sabemos como si yo estoy ahora mismo estaba ahora mismo leyendo un libro sobre si los robots son morales agentes morales o no y sobre si tienen que pagar impuestos o no que es un debate que por ejemplo se dio en Francia de una manera muy superficial por cierto en las últimas elecciones presidenciales pero es verdad entramos ante asuntos inéditos cuya integración en un cuerpo de valores de instituciones y de procedimientos que denominamos democrático y estimamos como democrático no sabemos cómo se realiza y creo que es bueno partir de tomar como punto de partida sincera y honestamente esta ignorancia que es simplemente limitarse a lo que hace una parte de la derecha que es adaptémonos a esto de manera irreflexiva o lo que hace una parte de la izquierda perdón por esta simplificación que es hay que resistir hay que resistir y hay que frenar hay que controlar hay que controlar la economía hay que controlar la robotización esos dos grandes planteamientos de la adaptación y el del control me parece que son infracomplejos en relación con la complejidad del asunto esto no se va a resolver ni con adaptación ni con control se va a resolver de una manera que no se pero que tendrá el carácter de una negociación de un diálogo de un un diálogo entre quienes tienen más expertise y quienes tienen legitimidad democrática pero también entre un diálogo entre quienes saben más del asunto y quienes sabemos menos del asunto al final tendrá que producirse una transacción porque uno de los grandes dramas del mundo actual es que los gobiernos ya no son los que más saben el gobernante no es el que tiene mejor información y más datos muchas veces si uno en fin seguro que Manuel esto nos podría ilustrar más pero la gente que más sabe sobre cómo funcionan los productos financieros sofisticados no es la que está en los gobiernos sino probablemente la que está haciendo el negocio y cómo conseguimos que haya una colaboración un espacio de acuerdo y de negociación entre quienes saben y no quieren control político y quienes tienen medios teóricamente para el control político pero carecen de conocimiento sobre la materia bueno ahí creo que es otro de los asuntos que nos va a ocupar y por último a Javier yo esa nostalgia del futuro esa poética política a la que aludías yo creo que tiene mucho que ver con la idea de que la política no es solamente administración no es solamente consenso no es solamente decisión sino que tiene también una dimensión que podríamos llamar de disenso de cuestionamiento de repolitización de indeterminación y que mantener abierto el futuro ahora que estáis en un congreso sobre el futuro yo creo que esa sería una buena conclusión una de las conclusiones el futuro vamos a trabajar mucho sobre el futuro pero vamos sabiendo siempre que el futuro hay que dejarlo indeterminado que el futuro no se administra que el futuro no se monopoliza hay otro poema no recuerdo de quién cañones armas de futuro no recuerdo quién hablaba de las armas de futuro cañones cargados de futuro ojo ojo con que nadie monopolice el futuro el futuro es un espacio de encuentro en la misma medida en que es un espacio de nadie no monopolizable dejémoslo abierto y respecto a lo que decía Manuel yo llevo mucho tiempo haciendo una reivindicación frente al entusiasmo de la democracia directa de la cercanía de la presencialidad y de la transparencia una reivindicación del valor democrático en una teoría en una teoría de la democracia compleja de instituciones sospechosamente antidemocráticas lo voy a decir así de una manera un poco provocativa has referido al Banco Central los bancos centrales de entrada no tienen buena prensa en el Banco Central Europeo por cierto hasta hace poco todo su comité ejecutivo eran 30 varones descubrimos que el poder estaba en los varones y que no había cambiado bueno ahora ya se ha mejorado un poco hay instituciones como los tribunales constitucionales los bancos centrales las comisiones de expertos que no tienen una legitimidad electoral pero tienen pueden tener una legitimidad funcional y creo que hay que pensar la idea de legitimidad como compuesta de muchos factores hay distintos tipos de legitimidad hay una legitimidad que me da el haber sido elegido pero hay otra legitimidad que me da precisamente el no haber sido elegido por ejemplo un juez o por ejemplo un catedrático o un experto en una materia por supuesto si con la legitimidad de un catedrático tú quieres gobernar alguien te dirá hombre mejor que pases por las urnas si con la legitimidad de haber sido elegido tú quieres establecer cuáles son las verdades científicas probablemente también tengas un problema el asunto es cómo conseguimos que haya una combinación un equilibrio una articulación problemática controvertida entre todos estos tipos de legitimidad y la última cosa que quería decir a propósito de todo el tema de Gutenberg la lectura etcétera etcétera y las redes sociales todo esto que apuntabas como arrojabas ahí como un conjunto de interrogantes fascinantes para que estuviéramos aquí horas y horas que no vamos a poder yo a eso añadiría una cosa yo creo que yo creo que el futuro no va a ser solo no va a ser tanto comunicación como decisión es decir yo creo que las redes sociales efectivamente han alterado sustancialmente el paradigma de la comunicación que teníamos que era una comunicación muy vertical una comunicación muy paternalista que distinguía entre lo que distinguía muy radicalmente lo que era información acreditada y lo que era conversación pública esa distinción esa barrera una cosa es lo que dicen los periódicos lo que se publica y otra cosa es la conversación pública las redes sociales la han difumiado eso está muy bien pero el otro tema que ahora vamos a tener que abordar yo estoy ahora metido en un proyecto apasionante en Florencia porque me han hecho allí catedrático de inteligencia una cátedra se llama inteligencia artificial y democracia que es cómo decidimos qué tipo de decisiones tomamos porque las decisiones cada vez más las van a tomar sistemas algorítmicos procedimientos automáticos y esto es fantástico nos va a permitir gestionar muchísima complejidad ojalá la pandemia nos hubiera pillado con una tecnología más avanzada en esto hubiéramos conocido mejor los contagios las resistencias a la vacunación la logística habíamos hecho muchísimas cosas mucho mejor pero hay riesgos y eso tiene que tener una versión democrática que por supuesto no será aplicar el paradigma analógico al mundo digital evidentemente esas cosas no funcionan así pero sí que nos van a exigir un esfuerzo de reflexión de debate acerca de cómo podemos mantener el núcleo normativo de la democracia que es la concepción del libre autogobierno del pueblo a lo que no vamos a renunciar de ninguna manera con unos procedimientos que por lo menos la ponen en cuestión o nos obligan a pensar en unos formatos diferentes yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en ese futuro que tan bien y con tanta aplicación estáis indagando en este magnífico congreso muchas gracias agradecemos a Daniel Inerariti filósofo y ensayista español nosotros continuamos con los panelistas para una breve reflexión sobre lo que hemos conversado muchas gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chao Daniel ¿comienzo yo? por favor bueno es muy breve efectivamente algunas consideraciones sobre lo que nos señala el profesor son muchísimas digamos las aristas o los hilos analíticos de los cuales uno podría agarrarse pero respecto al último que dijo por ejemplo de este libro la sociedad desinformada que está por salir él efectivamente tiene toda la razón a mi modo de ver el acceso más rápido a la información no significa una absorción más sedimentada del conocimiento nosotros podemos tener acceso a toda la obra de Orwell pero ese acceso veloz a la obra de Orwell no significa que nos vamos a leer la obra de Orwell y que eso se va finalmente a arraigar en nuestra caja negra por decirlo así en nuestra subjetividad y vamos a absorber el conocimiento de la obra de Orwell entonces hay una distinción que habría que hacer creo yo entre la rapidez en el acceso a la información y la absorción de esa información o la codificación de esa información en tanto la sedimentación de una forma de saber pienso en una frase que no es muy elegante pero que es bien determinante que es del filósofo francés también Jean Baudrillard que vivimos en la sociedad de la eyaculación precoz donde los sentidos se endurecen y se sueltan muy rápidamente por lo tanto uno se puede pasear sin problema alguno por una enorme cantidad de espacios virtuales sin finalmente arraigarse en ninguno sin finalmente construir o habitar ninguno de esos espacios informativos en tanto lo habito para construir una forma de conocimiento y nutrir mi propia decirlo un poco brutalmente mi propia estructura cognitiva con mayor información o sea la información no es conocimiento necesariamente y en ese sentido también y ya para ir terminando pienso que en la actualidad nosotros consumimos control pagamos por ser controlado estoy volviéndome un poco de lesiano o fucultiano o simondoniano no sé más bien simondón ¿no? y ver simondón en el sentido que cada vez que nosotros pagamos un plan de internet hacemos ingresar al mundo entero en nuestra casa y no solamente al mundo entero en nuestra casa sino somos parte de una enorme gigantesca base de datos de las cuales dispone los poderes más importantes del mundo entero esto no es paranoia mía o sea Zuckerberg el tipo de Facebook tuvo que pagar una deuda de 600 millones de pesos de 600 millones de pesos 60 millones de dólares perdón por la utilización de información política mal versada mal utilizada hacia el gobierno ruso o sea no es chiste nosotros pagamos por ser base de datos y pagamos por consumir control o sea el control ya no nos viene efectivamente como lo era antes digamos en la modernidad más primera desde arriba hacia abajo de manera vertical que nos atrapa a través de las fuerzas y nosotros pagamos por ese control lo hacemos ingresar a nuestras casas y finalmente somos elementos constitutivos de algo más general y lo último y aquí se que termino y quiero ser súper breve también es solo la idea de quiero referirme a Chile en realidad en alguna manera todo esto tiene que estivar en Chile y quisiera referirme al Chile actual como este Chile laboratorio este Chile de laboratorio una vez más quizás seamos el país laboratorio más emblemático del siglo XX en las democracias liberales o en el mundo liberal con Frey Padre fuimos laboratorio de la tercera vía con Allende fuimos el laboratorio de una visión política del marxismo por vía democrática para qué decir con Pinochet y la dictadura es decir el neoliberalismo que según Cain solamente podía llevarse adelante anterior de un sistema democrático bueno en Chile se experimentó y se elaboratorizó el neoliberalismo a través de o a punta de metralla digamos después nuestra propia transición fue un experimento también fuimos el laboratorio un pacto y ahora con Boric al cual todos le deseamos lo mejor ciertamente pareciera que vamos a ser nuevamente el laboratorio de un nuevo tipo de sistema de un nuevo tipo de socialdemocracia ahí donde Chile jamás ha conocido la socialdemocracia probablemente Frey y Allende fueron los que más se acercaron pero desde Allende en adelante nos saltamos entero a la socialdemocracia no la hemos conocido no la hemos experimentado algún acercamiento con la segunda bachelet entonces vamos a ser nuevamente laboratorio de una forma si antes decíamos socialismo a la chilena neoliberalismo a la chilena hoy día podríamos hablar quizás de una socialdemocracia a la chilena Raya Palazuma termino con esto la idea de Chile como laboratorio es algo que creo que debería inquietarnos y una categoría que pienso que podríamos darle manija de aquí en adelante también Muchas gracias Javier Gracias a ti Manuel algunas palabras de cierre de la reflexión Sí Mira nuevamente de las cosas que uno aprende desde la economía pero que tiene muchas ramificaciones Chile no es un país que provoque ciclos económicos o políticos internacionales nosotros somos en el lenguaje de comienzo del siglo XX de la periferia o del mundo subdesarrollado del tercer mundo de la economía emergente como uno lo quiera ponerle pero hablemos del perraje para ponerlo en buen chileno y por lo tanto siempre tenemos que considerar de que en el mundo hay vientos que soplan para un lado para otro y nosotros cual barquito de papel hemos seguido eso sin necesariamente prepararnos para lo que viene a propósito del concepto futuro y entonces exactamente ahora lo que a mí me llama la atención y estaba en lo que yo estaba diciendo es que hoy día Europa y Japón están también siendo parte de ese grupo que no determina el futuro del planeta y China que acaba de negociar el litio por 20 pero por supuesto son Estados Unidos y China son dos potencias que están emergiendo y que son los que dominan tecnológica militarmente y digitalmente el mundo pero la gracia que tienen los europeos es que este tema lo discuten y por lo tanto qué hacer y ellos y yo creo que nosotros en Chile seguimos siendo muy provincianos en este tipo de cosas sobre todo Santiago Santiago es la ciudad más provinciana de Chile respecto de estos temas de estos temas que son de importancia de importancia más trascendental para el mundo toda la legislación que están pensando los europeos respecto de cómo tratar las bases digitales la información que tienen sobre mí las plataformas digitales ¿es propiedad de ellos o es propiedad mía? esa es una esa es la primera pregunta que se hace ¿ya? y por lo tanto si es propiedad mía ¿pueden ellos hacer uso de esa? y esa ha llevado a que a diferencia de Estados Unidos que no tiene normas al respecto en Europa se discuta respecto de hasta dónde deben llegar las plataformas digitales en el uso de la información que o sea o dónde comienza la privacidad y y dónde termina lo que es el negocio hay un tema de acceso a la información hoy día uno puede ver online cuál es el riesgo país de Chile porque están los envies están todos estos indicadores y uno necesita tener un terminal Bloomberg o un terminal de Reuters y lo puede ver online los tipos de cambios como se cotizan en tiempo real en todas partes del mundo pero para hacer tener un terminal de esos son tan caros que yo tengo que ser una gran empresa y por lo tanto para ser rico yo tengo que partir siendo rico cosa que no es una gran novedad en la historia de la humanidad pero sí en este tema particular es una novedad ¿ya? porque antiguamente los institutos de estadística eran los que producían la información que era la pública y hoy día es distinto entonces yo lo que quiero hacer con esto que son solamente ejemplos para por ir cerrando claro es que nosotros deberíamos incorporarnos a estas discusiones y hay muchas ¿cómo debieran tributar estas plataformas digitales en todos los países donde hacen negocios? tienen que tributar solamente en el país donde están a punto de llegar a un acuerdo en la OCDE de cómo hacerlo yo no sé aquí en Chile probablemente como miembro de la OCDE de alguna reunión fueron pero no se sabe nada sobre esa discusión que me parece que es fundamental ¿ya? fundamental entonces yo creo que el llamado que yo estoy diciendo es ojalá que lo que quede de al menos mi intervención es que nos incorporemos a estas discusiones donde ya no estamos solos tenemos países que son de potencias intelectuales pero que dejaron de ser potencias políticas económicas y militares y que quedaríamos bien acompañados de ello muchas gracias agradecemos a los panelistas por su participación en el congreso futuro en el segundo panel denominado educación superior y ciencia expondrá Lidia Brito directora de la oficina regional de UNESCO agradecemos a los panelistas agradecemos a todos y muchas gracias muchas gracias muchas gracias destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos creímos que todo estaba dicho cuando millones fueron silenciados por siglos desciframos los secretos de la existencia pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños como enemigos como invasores como propiedades y sin embargo somos una casualidad en el universo una pequeña partícula autodestruyéndose hoy volvemos al útero a la primera célula a la comunidad como piedra angular para construir el nuevo mundo cómo diseñar un proyecto para el bien común el futuro es juntos compartir coordinar colaborar confiar congreso futuro aprender a convivir la vida la banda como piedra en la maintenance en la intensidad en la mañana en la mañana que les enseñamos 4 10 12 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la comunidad a aprender a convivir. Es el lema de este congreso. Bienvenidos a este segundo panel del Congreso Futuro 2022, denominado Educación Superior y Ciencia. Esta versión en la región del Maule la estamos desarrollando tres instituciones, Universidad Católica del Maule, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Talca. Antes de escuchar la ponencia de nuestra invitada internacional, me permito presentar a los panelistas. Profesora María Teresa Muñoz, psicóloga, doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile, vicerectora de Investigación y posgrado de la Universidad Católica del Maule. Gracias María Teresa. Muchas gracias por la invitación. El profesor Iván Suazo, odontólogo, doctor en morfología de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, vicerector de investigación y doctorado de la Universidad Autónoma de Chile. Gracias Iván por participar. Hola Iván, gracias por la invitación. Les invito ahora a conectarnos con la expositora internacional y luego vamos a conversar entre nosotros y también con nuestra invitada. Recibimos a continuación, vía online, a la invitada internacional, profesora Lidia Brito. Ella es ingeniera forestal, ecóloga, doctora en ciencias forestales de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex vicerectora de la Universidad Eduardo Montlain de Mozambique y actualmente es directora regional de UNESCO para África del Sur. En este momento está conectada desde Zimbabue, Sudáfrica, en el sur de África, quise decir. Doctora Brito, la invitamos a realizar su ponencia. Muchas gracias profesor, muchas gracias por esta muy linda invitación de poder compartir este espacio de reflexión sobre educación superior y ciencia, temas que son muy cercanos a mi corazón, también a mi trabajo, y la verdad es que es un placer también poder hacer parte de lejos, pero del Congreso Futuro 2022, una iniciativa tan importante no solo para Chile, pero también para la región latinoamericana y caribeña, y claramente para el mundo poder pensar y anticipar el futuro. Se me permite, y no voy a hacer una presentación formal, me gustaría compartir algunas ideas, algunas inquietaciones, algunas posibilidades de acción, y estoy muy feliz porque veo que el painel es un painel de lujo, líderes de las universidades en Chile, y por eso me gustaría hacerlo quizás un poco menos estructurado. Y pegaría al profesor Iván en sus palabras cuando hablaba de la incertidumbre que vivimos hoy. La pandemia de alguna manera que ha hecho es potenciar, es visibilizar quizás todavía más tendencias que ya estábamos viviendo a bastante tiempo antes. Ya sabemos que con la gran influencia de las sociedades humanas en nuestro planeta, comenzamos a vivir momentos de mucha incertidumbre, y que además la gobernanza internacional no tiene la capacidad realmente de lidiar lo suficientemente rápido con esos grandes desafíos globales, y un de ellos, lo más reciente, aquello que está más presente, claramente es la pandemia del COVID-19, ¿no? Y la verdad es que esos nuevos paradigmas de que vivimos en el antropoceno, en que hay una profunda interconexión e interdependencia del sistema tierra, de que estamos en una situación global, regional, nacional, local, a donde tenemos dificultad de alguna manera de dar respuestas rápidas a todos esos desafíos globales, y quizás lo más importante, estamos con muy poca capacidad de anticipación y, consecuentemente, de actuar de manera responsable para evitar algunos peligros, algunos rectos que pueden aparecer en el futuro. Y eso claramente nos hace pensar y promover nuevas miradas de responsabilidades, de pensar en nuevas metas de la sustentabilidad global, nos hace también, de alguna manera, promover esta ciudadanía planetaria que tanto necesitamos, ¿no? Y si tenemos esos paradigmas emergentes, en particular la interrelación y la interconectividad de todos los asuntos y de todos los desafíos y también de todas las oportunidades, entonces cuando pensamos en soluciones, en mi ver, tenemos que pensar en soluciones, que si las cuestiones son interrelacionadas, entonces las soluciones tienen que estar interconectadas para que una pueda apoyar a la otra en las diferentes dimensiones. La otra provocación que quería por ahí en la mesa es que el progreso científico y tecnológico, que está muy rápido en estos momentos, sin duda que puede proporcionar posibles soluciones, pero la transformación social también es necesaria, diciendo que no llega a tener conocimiento científico, acceso a esas tecnologías y pensar que los grandes desafíos que tenemos hoy van a encontrar las soluciones completas en la tecnología y en la ciencia, sin pensar que ellas tienen que estar consecuentemente acompañadas con transformación social. Y eso implica que tenemos que, de alguna manera, investigar más, conocer mejor los cambios significativos que están ocurriendo a los niveles sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y garantir que todo el desarrollo que tenemos a nivel de tecnología, de procesos nuevos, sean realmente procesos que son inclusivos y que, de alguna manera, permiten una participación ciudadana mucho más responsable, mucho más integrada, mucho más equitativa. También necesitamos de investigar mejor, ¿no?, para poder fundamentar las decisiones. No necesitamos de tomar decisiones más sabias y oportunas. Necesitamos, sí, de innovación, innovación que sea basada en las diversas necesidades que tenemos a nivel de la religión latinoamericana y caribeña, pero también a nivel de países, dentro del propio país, a diversas necesidades y a condiciones locales que son muy importantes. Entonces, la investigación que necesitamos hoy, de alguna manera, tiene que traer eso. Entonces, en mi ver, esos nuevos enfoques para la investigación son muy, muy importantes porque puede permitir un vínculo mucho, mucho más fuerte entre la ciencia, la toma de decisiones en la política, la sociedad y el mundo empresarial. Y como vimos, y el profesor Iván hablaba de eso, el COVID de alguna manera ha puesto en evidencia muchos de estos problemas. Y en el caso de América Latina, el COVID de alguna manera golpeó todavía más las brechas que la región ya tenía. Es la región con mayor desigualdad del planeta. Y son desigualdades multidimensionales, de género, racial, social, cultural, ambiental, de derechos territoriales. Tenemos una región riquísima en biodiversidad, pero muy amigasada por el cambio climático. Es una de las regiones más vulnerables del cambio climático. Tenemos instituciones democráticas, pero con algunas restricciones de libertades y derechos y el COVID, de alguna manera la pandemia aceleró o inveneció o de alguna manera potenció algunas de esas restricciones y por eso tenemos que tener mucha atención a eso. Y el impacto en el mundo digital es un muy buen ejemplo de donde el acceso a las tecnologías no es igual en toda la región y también en el mundo y dentro del mismo país. Y quizás un factor que va para allá de la infraestructura, que va para allá de los equipos, este conocimiento, esta capacidad de ser un verdadero ciudadano digital. Esta es la gran brecha que nos vamos a encontrar, y ya lo estamos viendo ahora, de que no llegue a tener acceso a las tecnologías si yo no las sé utilizar para poder exercer mis derechos, mis derechos de participación, mis contribuciones. Si no puedo usar esas tecnologías para crear conocimiento tan importante para nuestras sociedades. Entonces, esta denuncia que el COVID hace de las desigualdades y este reenfuerzo de alguna manera que nos lleva a, y ahora sí bajo el tema del painel Ciencia y Educación Superior, nos ha ensignado de alguna manera algunas lecciones. La primera es que quizás, como no lo teníamos visto a muchos años, a muchas décadas, la ciencia jugó un rol relevante durante este periodo, no solo en la toma de decisiones con todas las comisiones de asesoría científica que los gobiernos de alguna manera establecieron para poder tener esta asesoría científica, pero también en el cotidiano del ciudadano, en la conversa en la mesa, entre los amigos, los colegas, las familias, entre generaciones, buscando realmente en la ciencia algunas respuestas, alguna clarificación, algún conforto, alguna esperanza, ¿no? Y este papel relevante que juega, que todavía juega la ciencia, la tecnología, en estos momentos de pandemia, ahora mucho conectado con las nuevas variantes, conectado con las vacunas, hace con que tenemos que nosotros que estamos con la ciencia y que estamos con la educación superior y que en todo el mundo, la educación superior, las universidades son los grandes centros de desarrollo de conocimiento científico, en América Latina, ese piso es aún todavía más alto. Entonces las universidades tienen un papel fundamental en realmente poder responder a esta necesidad de conocimiento para encontrar respuestas, caminos a estos grandes desafíos que tenemos. Y eso implica, y esa es una de las lesiones también de la pandemia de COVID-19, es que necesitamos de mucha cooperación científica, cooperación regional, cooperación internacional, y además extender esta cooperación científica a ámbitos sociales, económicos y ambientales, porque finalmente hablamos de cuestiones que están interrelacionadas, entonces estas soluciones tienen que ser interconectadas. Y eso significa en mi vida abrir un espacio a la ciencia abierta y a la diplomacia científica, porque sólo así cuando conseguimos compartir realmente los datos, la información, la infraestructura, el capital humano, inclusivamente cuando tenemos los espacios para desarrollar, para co-designar las preguntas científicas y co-producir el conocimiento científico con otros actores de desarrollo, hace con que esa ciencia, con ese conocimiento pueda ser efectivamente mucho más impactante, mucho más relevante. Además, la ciencia abierta es también un instrumento importante para garantizar algo que el COVID también pose en evidencia, y que el derecho humano a la ciencia, los beneficios del conocimiento científico, el derecho humano a participar en la creación del conocimiento, no fue para todos y no es para todos. Cuando vimos la distribución de las vacunas alrededor de nuestra región, alrededor del mundo, y estoy ahora en una región que tiene niveles muy bajos de vacunación, muestra que este derecho humano no es realmente para todos. Y de nuevo, las instituciones que hacen investigación científica tienen una responsabilidad enorme de promover realmente este derecho humano, los beneficios del conocimiento científico y el derecho humano a participar en esa co-creación de conocimiento tan importante para nosotros. Además, también el COVID-19 y esta pandemia nos ha mostrado que en los gobiernos y en los estados donde se utilizó evidencia científica para toma de decisiones, esas decisiones se tornaron mucho más transparentes y fueron mucho mejor comprendidas por el público. Entonces, quería terminar estas visiones del COVID diciendo que mostró esta importante interfaz que algunas veces nos olvidamos que es la interfaz entre las ciencias, la política y la sociedad, como forma de realmente construir sociedades de conocimiento que permite que el ciudadano individualmente y colectivamente pueda tomar sus decisiones no solo con conciencia, pero también utilizando evidencia científica. Además, vivimos en un mundo que está cambiando y el carácter público del debate científico hoy es muy diferente de lo que era algunas décadas atrás. Entonces, las sociedades exigen de la comunidad científica poder debatir el proceso científico, las prioridades científicas y lo que la ciencia traza a la sociedad. Además, hay una exigencia de mayor participación pública en todo el proceso de toma de decisiones y dentro del mundo científico no es una exclusión. Hay preocupaciones éticas en la sociedad que son fundamentales y muy importantes y muchas voces tienen salido a la calle diciendo nos tenemos que pensar cuál es el impacto en derechos de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial puede excluir más personas, puede discriminar más personas, cuál es el impacto de la neurociencia, de la neurotecnología en los derechos humanos, ¿no? Entonces, está se creando de alguna manera una ciudadanía mundial que está relacionada con cuestiones que son transfronterizas y que tienen una base ética muy importante. Y el COVID-19 es una de esas cuestiones transfronterizas, pero tenemos el cambio climático, tenemos las cuestiones de migraciones y necesitemos esa cuestión del desarrollo tecnológico en áreas que pueden impactar de manera muy profunda los derechos humanos de nuestras sociedades. Y es por eso que en ese sentido y recordar que la UNESCO propone a sus Estados miembros y están aprobadas desde noviembre del año pasado dos recomendaciones muy, muy importantes y únicas en su característica. La primera es la recomendación sobre ciencia abierta, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que las políticas públicas a nivel de ciencia y tecnología y cómo las instituciones que trabajan con los temas científicos y tecnológicos, cómo son las universidades, pueden realmente promover y garantizar que la ciencia es una ciencia abierta? Y la segunda recomendación, que también es extremadamente importante en el mundo que vivimos hoy, es la recomendación sobre los principios éticos en la inteligencia, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y Latinoamérica es una de las regiones que tuvo su primera declaración sobre ciencia abierta en SILAC, en el Foro Abierto de Ciencias en Panamá en 2018 y de nuevo en los principios éticos de inteligencia artificial es la primera región que nosotros, UNESCO, somos capaces de lanzar con el vida un observatorio para trabajar los temas de desarrollo de inteligencia artificial y los principios éticos que estamos. Entonces, para garantizar que la ciencia es un factor efectivamente de desarrollo, es un factor de inclusión, es un factor de construcción de paz, es un factor de armonía y de justicia. Significa que nos tenemos entonces que pensar en un tipo de ciencia que quizás ni siempre está presente en nosotros, ¿no? Tiene que ser una ciencia que tiene que estar focalizada en los problemas y desarrollando soluciones para los desafíos de hoy y mañana. Tiene que haber integración en las varias áreas de las ciencias. Tenemos que trabajar ciencias naturales con las ciencias sociales, con cultura, con comunicación. Tenemos que tener abordajes multisectoriales y transdisciplinarias que tengan un impacto, una ciencia que tenga impacto social y que realmente es usada como un factor, como un motor de transformación social. Necesitamos de conexiones. La ciencia aislada no hace nada. Tenemos que tener conexiones globales, regionales y locales. Tenemos que tener programas de investigación que puedan trabajar las varias escalas de los desafíos y, consecuentemente, adecuar a los contextos existentes en cada lugar. Necesitamos de movilizar nuestras comunidades. Nos tenemos que tener co-deseño y co-producción de conocimientos. Tenemos que tener más investigación ciudadana, más alianzas de redes, think tanks conjuntos, ¿no? ¿Cómo nos juntamos para poder trabajar juntos imaginando el futuro, pero sabiendo que tenemos que actuar hoy para atingir ese futuro que deseamos? Y eso implica, de alguna manera, y vuelto de nuevo al papel fundamental y el espíritu y el corazón de las universidades, porque este tipo de ciencia necesita que nos tenemos que tener espacios de aprendizaje y de reaprendizaje mutuo. El desarrollo sostenible es algo que es reaprender muchas veces hábitos, pensamientos, modelos, y todo eso implica crear esos espacios realmente de aprendizaje y reaprendizaje que son realmente las universidades. Y en ese sentido, el papel para mí en que las universidades tienen el contexto, el desarrollo sostenible, el primero es precisamente este fomentar ideas y pensamiento crítico acerca de la realidad local, regional y global, ¿no? poder traer ese pensamiento crítico, complejo, análisis para que esa realidad pueda realmente estar descrita y entendida y compreendida en sus varias dimensiones, ¿no? Tienen que ser espacios absolutos de inclusión e integración social, ¿no? Y hacer en eso actúan para la transformación, ¿no? Ese es el gran poder de las universidades. Universidades que promueven la inclusión y la integración social son espacios impresionantes de transformación social. Y además con la responsabilidad, porque las universidades son los responsables por los liderazgos futuros en todas las esferas de la sociedad humana. Entonces, educar, aprender, reaprender en estos espacios de inclusión e integración social significa efectivamente tener esa capacidad de crear líderes transformativos, líderes visionarios que pueden realmente elevar nuestras sociedades a caminos más sostenibles. Y en ese sentido, son ventanas importantes, ¿no? De nuevas oportunidades para las personas, para las comunidades que tienen menos condiciones, que son menos favorecidas, ¿no? Hay una responsabilidad de las universidades de garantizar que los grupos más discriminados con menos oportunidades tengan la oportunidad de poder estar en estos espacios maravillosos que son las universidades. Entonces, se tornen las universidades instrumentos para reducir las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, poder realmente trabajar los temas de manera interconectada y con esta participación de toda la sociedad. Yo no me gustaría descender mucho más en estas reflexiones, pero decir que tal vez, y voltando a las universidades y en su conexión con la ciencia, cuando hablamos de universidades hablamos siempre de sus tres pilares, ¿no? La investigación, la educación y la extensión. Y la verdad es que estos pilares no son pilares aislados. Ellos tienen que trabajar juntos efectivamente para que las universidades puedan responder y cumplir con su mandato, ¿no? Y el COVID de nuevo posee esta gran depresión en las universidades cuando la educación se tornó virtual en la mayoría de las universidades y muchas no estaban preparadas para poder responder a eso. Pero cuando la educación, la pata de educación está conectada con esta investigación de alta cualidad y de alto impacto que crea realmente la posibilidad y esa base de conocimiento para la acción a todas las escalas, ¿no? Y cuando al mismo tiempo esa educación se conecta también con la extensión, promoviendo esta interfaz entre política, ciencia y sociedad, de alguna manera hay una alimentación, una sinergia entre estos tres pilares que van realmente o que hacen realmente esos pilares trabajando juntos en nutrir ese ambiente de aprendizaje necesario para una educación de cualidad y transformativa y desarrolla las sociedades de conocimiento tan importantes para el desarrollo sostenible. Acredito realmente que lo que nos necesitamos hoy más que nunca son estos liderazgos con una visión común y que tengan el bien común como centro. Este sentido de partencia, de participación, de desarrollo centrado en las personas y en su autonomía, esta convicción de acciones prioritarias con más impacto social, garantizar que nuestra investigación responda a los objetivos de desarrollo sostenible. El último informe del Estado de la Ciencia que hoy y UNESCO publicaron ahora en diciembre del año pasado muestra que tenemos todavía mucho camino a hacer para que la investigación pueda responder a los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en la Agenda 2030 y que América Latina tiene investigación en áreas muy importantes y que comienza a hacer ese cambio de poner su investigación muy más conectada con desarrollo sostenible, pero que ha un camino importante. Tenemos también que garantizar el compromiso. Necesitamos más recursos humanos y financieros. es un sistema que está creciendo en América Latina, tanto en la educación superior como en el sistema de investigación y ciencia y tecnología, pero todavía muy abajo de los niveles globales. Entonces, mucho a hacer y por eso la importancia de trabajar juntos, de tener las redes, de tener proyectos conjuntos. Y esta idea del aprender y el reaprender, la educación, investigación, extensión, educación, investigación, extensión, y realmente garantizar que todo este hecho profundamente enraizado en derechos humanos y en los principios éticos. Pararía por acá para dar espacio a reacciones y muchas gracias por este espacio que regalarán. Doctora Livia Brito, muchas gracias por su intervención. Por cierto, tocó varios aspectos que son fundamentales en una mirada hacia el futuro. Me gustaría consultarle si bien es cierto ya ha tocado varios puntos. Pareciera ser que es fundamental la colaboración entre los países. Sabemos que hay países desarrollados y otros intermedios y otros subdesarrollados definitivamente. ¿cuál cree usted que pueden ser con cara al futuro posibles pasos para ir avanzando en la colaboración básicamente de los países desarrollados a los que tienen menos recursos? Muchas gracias. Y esa es una cuestión muy importante, una cuestión que además trabajamos muy despierto y con mucho interés y en particular en América Latina porque estaba ya hasta algunas semanas. Tenemos reuniones con los ministros de ciencia y tecnología de la región y una de las discusiones que tenemos es que estamos identificando áreas importantes a donde la cooperación científica regional puede ser promovida y en este momento estamos haciendo todo un mapeo de iniciativas nacionales y ya iniciativas de más de un país a donde hay potencial para que haya bastante más colaboración regional. Tenemos ya buenos ejemplos por ejemplo y de nuevo muy conectado con el sistema de educación superior con las becas la mayoría de las universidades en la región tiene becas y reciben estudiantes de otros países de la región y mismo de otras regiones del mundo a donde se crean programas conjuntos y ese intercambio de estudiantes y esa oportunidad de poder hacer un posgrado una maestría un doctorado en una otra universidad en la región normalmente son caminos muy interesantes para crear de alguna manera lazos de cooperación en sus vidas digamos científicas ahora hay un gran reto que tiene la región y ahí de nuevo las universidades quizás pueden tener un papel interesante de negociación son los mecanismos que tenemos hoy en la región de financiamiento para la investigación es una región que tiene pocos mecanismos financieros regionales los mecanismos son nacionales entonces para un grupo de investigación estar junto y poder hacer una investigación en conjunto normalmente cada uno tiene que traer su componente de financiamiento para poder participar en el proyecto esto tiene el gran riesgo de sacar para afuera los países que tienen sistemas nacionales de investigación mucho más pequeños o que tienen agencias de promoción de ciencia con mucho menos capacidad de poder participar de manera digamos fuerte en proyectos conjuntos de investigación entonces un de los desafíos que tenemos es sin duda la cuestión de mecanismos de financiamiento a programas regionales y ese es un de los temas que hemos estado a trabajar y que hablamos mucho con los gobiernos en la región pero también con los bancos de desarrollo de la región y con otros organismos porque pensamos que ahí es muy importante el otro que también es importante en esta idea de la cooperación científica son las infraestructuras científicas y el capital humano tenemos que crear bases de datos que permite los varios sistemas nacionales saberen a dónde buscar la información la capacidad humana o la infraestructura de investigación que necesitan para responder a algún desafío nacional o subregional y ese es realmente el espíritu de la ciencia abierta cómo crear esos mecanismos que permitan que lo que tenemos disponible sea dónde pueda efectivamente servir a toda la humanidad todas las sociedades y para mí en ese sentido y gustaría de oír los señores reitores me parece que hay un papel lindo acá para las universidades porque las universidades de alguna manera crucen las fronteras quizás a través de sus estudiantes de sus profesores quizás de una manera más fácil y también hay un factor que promovemos mucho que es el factor de la diplomacia científica acreditamos que tenemos que trabajar con la diplomacia científica para que realmente los gobiernos puedan ver el valor de tener una colaboración regional y por qué que yo hablo de colaboración regional porque durante el COVID hubo mucha colaboración entre los científicos de América Latina y con científicos de otras regiones la cooperación regional fue bastante menor presentualmente de lo que fue la cooperación con otros países fuera de la región entonces hay una necesidad realmente de América Latina y el Caribe hacer una inversión y tenemos que abordar cuestiones como dice de financiamiento y identificar lo que ya está siendo hecho y de alguna manera potenciar esas iniciativas y ponerlas en una escala que permite que esa colaboración pueda crecer y en ese sentido también garantizar que involucramos la diplomacia científica también para negociar ese tipo de acciones de colaboración y de cooperación regional Gracias doctora Brito vamos a hacer una consulta más a usted para después dejarla en libertad y poder conversar también con los vicerectores la vicerectora María Teresa Muñoz de la Universidad Católica del Maule le hará una consulta Sí bueno muchas gracias por su presentación porque nos dio harto material para poder después posteriormente nosotros conversar hay varios temas que nosotros en nuestro país también estamos en plena discusión hoy en día nosotros estamos de hecho en el proceso de postulación de los estudiantes universitarios a nuestras universidades a lo largo de todo el país entonces justamente usted abarcaba un tema que hablaba del financiamiento con respecto al desarrollo de la ciencia la formación de capital humano avanzado de los futuros profesionales también y efectivamente los gobiernos por otro lado nos dicen a nosotros que no hay más recursos hay otras prioridades hay otros temas que son que están por sobre verdad lo que es apoyar el desarrollo de la ciencia nosotros aún todavía no alcanzamos el 1% del PIB nacional en el presupuesto de la nación para poder desarrollar conocimiento de ciencia y tecnología innovación en las universidades entonces mi pregunta va porque yo creo que igual estoy de acuerdo que no solo son el Estado o la organización internacional a los fondos que nosotros debemos recurrir para hacer más ciencia y crecer y potenciar la educación sino que también llegar al mundo privado o sea a las empresas a las grandes industrias y mi pregunta va en ese sentido ¿cómo nosotros podemos estrechar ese vínculo? y por otro lado ¿qué recomendaciones nos da para que nosotros lleguemos hacia la industria hacia la empresa pero al mismo tiempo para que las empresas también lleguen hacia nosotros? ¿cómo lo ve usted en su experiencia? Muchas gracias profesora Fernanda la verdad que ese es un desafío y que no es solamente para la región latinoamericana la región que estoy ahora que es mi región que es el continente africano también tiene el gran desafío porque el gran financiador digamos de la investigación todavía son los gobiernos y los gobiernos tienen más o menos prioridad en relación tanto a la educación superior como a la ciencia pero yo diría que va para allá del financiamiento esa necesidad de trabajar con el sector privado con las empresas públicas privadas y con otros actores de desarrollo incluyendo la sociedad civil de su forma organizada porque y es eso ese cambio de paradigma ¿no? la ciencia no es solamente para los científicos la ciencia es de la gente es para la gente y es hecha con la gente ¿no? la verdadera ciencia la ciencia cambiante tiene que tener esa componente de integración de participación y quizás es ahí a donde el gran desafío también está porque es un cambio de cultura a nivel de los grupos de investigación no yo soy el científico yo sé lo que necesitamos de estudiar porque entiendo perfectamente el problema y la única cosa que quiero es que alguien me dé la plata para tener mi laboratorio mis insumos o que sea hoy la ciencia tiene debería tener una componente de participación que inicia en la discusión de cuáles son realmente las prioridades de la investigación y por qué y cómo llegamos allá cuáles son las verdaderas cuestiones que la ciencia tiene que responder y cómo lo va a hacer de manera va a hacer va a hacerlo solo en el laboratorio va a hacerlo en el laboratorio lo va a hacer el campo lo va a compartir va a comunicar entonces y ahí sí es donde para mí la verdadera colaboración comienza porque ya no es una cuestión de recibo y entrego pero es una una relación realmente de que tenemos algo que es común y que cada uno vaya a aportar con aquello que tiene mejor para poder encontrar esas soluciones que todos nosotros queremos y necesitamos entonces hay cambios importantes que también tienen que ser hechos a nivel de la comunidad científica de abrirse también a otros actores ¿no? y mostrar la importancia del trabajo que hacen ¿no? la sociedad olhar para los científicos y decir son importantes son heróis como lo vimos en muchos momentos durante esta pandemia que vivimos como la gente comienza a confiar y a querer que los científicos estén más presentes en sus vidas y que puedan interagir más con los científicos y con la ciencia y esta es una oportunidad única que tenemos ahora porque tenemos esa confianza tenemos esa abertura estamos en la casa de las personas a través de la radio a través de la televisión en los diarios y poder realmente comenzar a hacer esa conexión también es necesario hacer un cambio en el sector productivo y en particular en nuestra región porque sabemos que es poco intensivo tanto a nivel científico como a nivel de tecnologías los países donde las empresas y las compañías digamos productivas investen hacen grandes inversiones en ciencia y tecnología es porque son empresas de base tecnológica y científica entonces también hay un trabajo que se tiene que hacer a nivel económico de política económica industrialización etcétera etcétera porque empresas de bajo consumo científico y tecnológico no tienen sequer condiciones de hacer una inversión real en los sistemas nacionales de investigación entonces también hay un reto de transformar que va para allá de la cooperación y el financiamiento a la ciencia América Latina tiene un reto muy importante que es necesario garantizar que sus industrias sus empresas realmente son empresas de base científica tecnológica que no lo son en la mayoría entonces también hay un trabajo ahí y ahí también hay un papel interesante de la comunidad científica de poder ayudar a estas empresas hacer esa apropiación tecnológica científica para también traer ese impacto que se espera pero es una cuestión compleja no es algo fácil pero para mí es crucial y los líderes como ustedes tienen un papel enorme inviten las empresas abran los campos a las empresas los hagan vivir con ustedes y viceversa se aproximen también de las empresas y comiencen a crear esa comprensión esa visión conjunta de cómo juntos se puede hacer mucha cosa no solo tener una ciencia mejor financiada con más impacto pero también empresas más sostenibles más eficientes y capaces de responder a las necesidades del país y de las regiones del mundo no sé si responde profesora sí muy bien muchas gracias doctora Livia Brito directora regional de UNESCO para África del Sur ahora conectada desde Zimbabue doctora le agradecemos su conferencia y además haber respondido a estas preguntas que el panel le realizó muchas gracias y ahora la dejamos en libertad para vamos a conversar con los panelistas muchas gracias y nos veremos en alguna oportunidad por allí Iván de la presentación de la doctora Brito algo que te interese destacar en particular hay un concepto que ella mencionó a la pasada que es la co-construcción del conocimiento la participación de la sociedad en tanto en el diseño de las preguntas como en la búsqueda de las respuestas yo creo que es un concepto muy interesante porque la sociedad se ha transformado necesitamos involucrarla más en los procesos de creación de conocimiento necesitamos que la ciudadanía se sienta parte también de los logros científicos muchas veces los científicos fallamos en llegar a las personas cierto si tú dices acercar la ciencia a la gente claro el científico tiende a ser muy críptico no comunica adecuadamente cierto lo veíamos un poco en tono de comedia ironía con esta película tan famosa Don't Look Up cierto donde el científico en realidad tenía que comunicar algo que era muy relevante para toda la humanidad pero no lograba hacerlo de manera efectiva creo que es un problema que tenemos porque la ciudadanía tiene que ser parte también de la creación de conocimiento gracias Iván María Teresa los tres somos parte académicos de universidades del país y de la región en particular y por lo tanto esta relación con la gente relación responsabilidad respecto a la región y al país y un poco de cara al futuro ¿cuál crees tú María Teresa que deben ser voy a decir algunos ámbitos a mirar a investigar por parte de las universidades en este caso a nivel regional? Sí bueno yo creo que primero que nada el compromiso que tenemos como instituciones de educación superior está en poder responder a la región o sea somos universidades regionales tenemos nuestra idiosincrasia estamos insertas en un territorio y es el podríamos decir que es nuestra relación cotidiana constante que tenemos con las comunidades que están alrededor sin embargo eso no significa que nosotros no tenemos que impactar más allá o sea yo creo que tenemos que abrir lo que hacemos en regiones promocionarlo difundirlo más para el país y para el mundo generalmente uno cuando ve los rankings o ve las primeras preferencias de los estudiantes cuando están escogiendo universidades al tiro todo Santiago o sea como que Santiago es el es el nicho o donde están se suponen las universidades que tienen mayor impacto según la percepción de los estudiantes Santiago es Chile como que todavía está presente nosotros creo que siempre nosotros en las universidades regionales decimos oye aquí estamos por favor nosotros tenemos que aportar pero creo que también el desafío está para nosotros de cómo nosotros trabajamos para que en el fondo podamos cambiar esa percepción y podamos sabiendo que lo hacemos porque tú tienes toda la razón y lo que decía Lidia también que estamos como trabajando en el laboratorio en cierto publicamos publicamos ganamos proyectos todos ahí emocionados y los únicos que entienden eso somos nosotros y no es la comunidad no es el mundo exterior entonces nuestra labor nuestra función principal es abrir eso mostrar a los estudiantes de que en el fondo y a la comunidad en general de que lo que hacemos tiene un impacto en sus vidas tiene un impacto en el país y hace cambio las universidades por ejemplo del Maule han hecho aportes significativos en diversas áreas en el ámbito de la agricultura en el ámbito del tema hídrico en el área de la salud y que ha impactado a nivel internacional sin embargo yo siento que todavía ahí estamos con una brecha tremenda de poder saber comunicar o saber mencionar o llegar a la gente para que vea esos resultados otro elemento que yo creo que también es importante es trabajar el tema de ciencias sociales siento que bueno la pandemia obvio que invitó y focalizó todo y es como corresponde ¿verdad? basado en la evidencia para poder en la inmediatez poder responder frente a una crisis que teníamos de salud pública ¿verdad? a nivel mundial una pandemia ¿cierto? que nos estaba agobiando y teníamos que responder rápidamente para generar nuevas vacunas y generar medidas entender este virus ¿verdad? para poder responder y la universidad fuimos claves todas aportamos todas pusimos nuestras capacidades laboratorios personal etcétera sin embargo yo creo que lo siento de que algo que empezó a emerger y que tal vez ahí nos quedó la tarea a nosotros es el tema de las relaciones interpersonales y salud mental ¿ya? o sea todo el tema que tiene que ver con la relación con otros el reinventarse cómo se relaciona por ejemplo el profesor con el estudiante el cómo nos relacionamos entre nosotros cómo nos cuidamos al mismo tiempo nos falta investigar ahí nos falta también evaluar los resultados del impacto que tuvo la pandemia en el ámbito psicosocial de las comunidades ahora estamos viendo de hecho ahora estamos viendo ciertos problemas tanto de salud como de convivencia y creo que tenemos que meternos un poquito más y estudiar ahí y por supuesto entregar las herramientas como para acompañar asesorar y apoyar no solo a nuestros estudiantes o a nuestros investigadores o académicos o profesionales sino también al entorno de la comunidad a la gente yo creo que eso es desafío el ámbito del área social mental y lo que se refiere a cómo nosotros nos mostramos hacia el mundo Iván estamos acercándonos hacia el cierre de este de este segundo panel la profesora invitada insistió en la evidencia cómo la ciencia tiene que aportar con cara al futuro en esa ciencia y mirándolo desde regiones y desde un país en desarrollo a países desarrollados ¿crees tú que la colaboración internacional juega un rol en esta investigación o podemos hacer investigación desde casa y sin mirar a los vecinos de hoy? Bueno es una gran pregunta primero que todo la evidencia debiera ser un componente orientador de las políticas públicas nuestros tomadores de decisiones nuestros políticos deberían tener asesoría científica los proyectos de ley que se presentan así como vienen con un informe económico del financiamiento debieran tener un informe del sustento científico que lo respalda ¿cierto? lamentablemente no siempre se toman decisiones basadas en evidencia ahora la pandemia ocurrió algo interesante en un principio hubo un gran volumen de colaboración entre grupos de investigadores del mundo anglosajón con el mundo asiático ¿cierto? cuando esto comenzó y hubo mucho flujo de información luego eso se detuvo ¿cierto? y los grupos empezaron a trabajar por sí solos América Latina colaboró muy poquitito hay un dato de las Naciones Unidas que dice que la investigación relacionada con el COVID se produjo solo un 1,4% proveniente de América Latina ese es el aporte de América Latina es muy poco y la mayoría es Brasil por lo tanto necesitamos colaborar un poco más para estar en esta discusión mundial permíteme entrar a un punto más local ¿cierto? también tenemos que colaborar entre nosotros ¿cierto? nuestras instituciones tienen más relaciones de colaboración internacional hacia afuera que entre nosotros no digo entre la región yo digo entre las universidades nacionales eso es un indicativo de que algo no funciona bien ¿cierto? nuestro modelo nos obliga a competir a competir brutalmente por recursos ¿cierto? y eso tiene consecuencias como por ejemplo el hecho de que sean pocas las instancias para que las universidades colaboren tenemos que avanzar hacia allá porque así como el progreso de la ciencia a nivel global ¿cierto? depende de la colaboración también a nivel nacional tenemos que fortalecer nuestra red de colaboración bien estamos Iván María Teresa estamos llegando al final de este panel de este segundo panel queremos en nombre del Congreso Futuro 2022 agradecerles vuestra participación ya le agradecimos a la doctora Lidia Brito quien gentilmente se conectó desde tan lejos ¿no? y doctora María Teresa Muñoz vicerectora de investigación y posgrado de la Universidad Católica del Maule profesor doctor Iván Soazo vicerector de investigación y doctorado de la Universidad Autónoma de Chile gracias por participar creo que ha sido una grata conversación y con una muy buena invitada bien estimados telespectadores estamos concluyendo este segundo panel que se le ha denominado educación superior y ciencia en el contexto del Congreso Futuro 2022 gracias de la Universidad